Que no, que no, de qué, tú sabes quién llevo, defendiendo Cuba con el corazón. Que no, que no, de qué, tú sabes quién. Estamos aquí en el Cazar de Amistad con Cuba de Sabadell, compartiendo con Hassan Pérez, doctor en Historia de la Universidad de La Habana. Hassan, bienvenido, primero que nada, a Cataluña, a Barcelona y a Sabadell. Hassan ha sido invitado por la Asociación de Cubanos en Cataluña, José Martí, y por la Coordinadora de Jensen en Cuba. Hassan, ¿cómo estás? Bueno, Claudia, en primer lugar, un saludo. Agradezco profundamente esta bienvenida. Debo decir que me he sentido en estos días como en casa. Estoy profundamente emocionado de aprender, interactuar con tantos compañeros que durante decenas de años, yo diría, desde que incluso tiempos que ya sería difícil precisar, han estado vinculados a la defensa de la Revolución Cubana y en sentido general a la defensa de los proyectos emancipatorios. La Asociación de Cubanos José Martí, Defensa en Cuba, CEMEIDIC y otras instituciones que han hecho posible este intercambio, esta experiencia, nosotros nos sentimos de verdad muy profundamente agradecidos de lo que hemos apreciado y a lo largo de esta jornada y en el programa que queda en la semana subsiguiente vamos a estar actualizando sobre la realidad cubana, analizando temáticas de carácter internacional vinculado a América Latina, a la política agresiva, por ejemplo, de los Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas, que es una política sempiterna. No solamente tiene ni siquiera los más de 60 años de revolución, ha estado en la estructura ideológica de la clase política dominante en ese país a lo largo de 200 años. Intentar apoderarse de los destinos de Cuba, intentar maniatar por distintas vías. Después a lo largo de la conversación podemos profundizar. Quiero decir en resumen que estoy muy, muy, muy contento. Me he reencontrado con amigos, con compañeros y en sentido general aprendiendo. Humildemente un grano de arena en este gran proyecto común que es la defensa de los valores, de los ideales que nos aunan y aprendiendo para luego recíprocar también en mi espacio académico, en mi espacio laboral, todas estas experiencias con las que marchamos de Cataluña. Bueno, entonces partiendo de esto que dices, a mí me gustaría ir de atrás hacia, o sea, de lo último y después vamos atrás en la historia. Pero tomando en cuenta el momento actual, lo que te encuentras, primero que nada la visita esta nos la debías ya un par de años, pero por varias razones se ha demorado, entre otras muchas cosas con la pandemia. Pero bueno, estás aquí. Y quiero preguntarte, ¿cómo sientes, cómo has visto el trabajo de la solidaridad? Desde tu punto de vista. Yo creo que el trabajo de la solidaridad es un trabajo que se renueva, se fortalece, no está exento de las complejidades que nos afectan a todos, en Cataluña y a escala internacional, como tú bien decías. Íbamos a participar en un programa incluso más amplio en el año 2019, no fue posible. Yo por razones anteriores, estudiantiles y juveniles, estuve aquí en el año 2005 y 2006, lo cual me da también una visión quizás un tanto privilegiada para hacer un análisis en el tiempo. Como te señalaba al inicio de la conversación, me he encontrado compañeros que son jóvenes veteran, acumulan una experiencia tremenda en estas lides, en estos ministerios, y me los he encontrado con nuevos ánimos, con nuevos ritmos. También personas más jóvenes que se suman. Creo que ahí todos estamos insatisfechos. No hablo solo de Cataluña, hablo incluso en nuestro propio contexto cada vez más. Además, una de las grandes tareas es sumar a todas estas causas personas jóvenes, que son los que van a tener que levantar esa antorcha y van a tener que en realidad darle continuidad a todas estas causas. Pero sabemos que la juventud hoy no escapa de situaciones que no tienen que ver incluso con el lugar histórico concreto donde se nace. Son resultados de muchas complejidades de la contemporaneidad. Pero no quiero decir que aquí no haya visto jóvenes, también he visto personas que se nos han acercado. Vamos a tener, de hecho, en las próximas horas un encuentro específicamente con jóvenes. Yo creo que la solidaridad es un aliento, es una savia, es algo que nos nutre. Siempre los escucho decir que Cuba es un referente. Nos sentimos humildemente emocionados por esa apreciación. Pero también para nosotros es un alimento. Es un alimento vital de nuestra cultura, de nuestras ideas y de nuestra lucha. Yo no se puede entender la revolución sin el amplio proceso que generó desde aquella luz, desde aquel momento fundacional del 1 de enero de 1959, pero tampoco se puede entender sin la capacidad de lo que han hecho todos nuestros amigos. Nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros camaradas, en un espectro extraordinario de la geografía universal, han contribuido, han sido decisivos para que la revolución no solamente se haya mantenido, sino que se fortaleciera y que también tenga esa capacidad de renovarse, de multiplicarse, de crecer desde el punto de vista cualitativo. Ya. Lo que tú estás diciendo es muy importante, porque estando nosotros tan lejos, hemos inspirado y animado una solidaridad en lugares disímiles del planeta, muchísimos lugares. Las razones que provocan esta solidaridad son razones perversas, porque responden a una injusticia histórica que tiene ya mucho tiempo y a la cual se le dan diferentes denominativos. Nuestro enemigo histórico, porque como tú dijiste, ya son 200 años de diferendo, le llama embargo. Sin embargo, nosotros insistimos, y la solidaridad en todos los lugares del planeta, y los cubanos, solidarios con nuestra patria en todos los lugares del planeta, insistimos en llamarle de otra manera, bloqueo o guerra económica. ¿Puedes explicar esta diferencia? Sí, como no, Claudia. Quería decir en primer lugar que sentimos que la solidaridad durante todas estas décadas se ha articulado en torno al proyecto de la revolución, precisamente porque identifican que nuestro país enarboló, y estoy hablando desde los momentos iniciales, un gran proceso para emancipar, para lograr, que el ser humano, esa idea del hombre nuevo, esa idea que no se puede abandonar nunca, el guerrero erógico, el Che Guevara, y que nuestro país fundaba en ese proceso, que es un viaje a lo desconocido, que es algo hacia lo ignoto, imperfecto, inacabado, no vivimos en un paraíso terrenal, ni mucho menos, y estamos en el centro de dificultades, contradicciones. Entonces, en esa línea, siento que lo que ha inspirado a la solidaridad son esos ideales más puros, y por eso en gran medida toda esa retroalimentación ha llegado a Cuba dialécticamente para contribuir a nuestro bloqueo. Tú hablabas con relación al bloqueo, bloqueo es una política criminal, genocida, diseñada en un entramado profundo de decisiones jurídicas que se expresan en el plano político, que tienen la finalidad de derrocar la revolución cubana. Formalmente, se considera que el bloqueo comienza con la proclama 3447, del presidente Kennedy, del 3 de febrero de 1962, pero incluso eso es incorrecto, porque desde el propio 1 de enero de 59, Estados Unidos comenzó a interpretar que ante el hecho de la revolución triunfante, una de sus medidas más efectivas era privar al pueblo de alimentos, de medicina, aplicar sanciones, aplicar, diríamos, medidas coercitivas en el afán de enajenar el apoyo de la población a la joven dirección revolucionaria que había llegado el 1 de enero al Parque Césped en Santiago de Cuba y el 8 de enero había entrado a triunfar a la ciudad de La Habana. Entonces, el bloqueo invoca, es un entuerto incluso difícil de explicar desde el punto de vista jurídico. Lo mismo se invoca a la ley de comercio con el enemigo de 1917, que regulaciones que van del año 61, esta que te explicaba del presidente Kennedy de 62, luego el control de activos de 63, tres decisiones, por ejemplo, tomadas en el año 79 y las más conocidas, que son la denominada Ley para la Democracia, o Ley Torricelli de octubre de 1992, que firmó el presidente George Bush Adler en plena contienda electoral, y la ley denominada Ley Herb-Burton, cuando el senador Jesse Helm, Bucarolina del Norte y el representante de Herb-Burton por Indiana, hicieron que el presidente Clinton la aprobara el 12 de marzo de 1996. En estos dos últimos casos, sobre todo con la Torricelli, ya se codificó todo el andamiaje del bloqueo a un nivel congresional. Es decir, es cierto que para que el bloqueo pueda ser desmontado, tiene que interferir el aparato legislativo estadounidense, que es un aparato bicameral. Lo que no quiere decir que el presidente no tenga amplias prerrogativas, amplias facultades, a través de órdenes ejecutivas, de decisiones de distintas índoles, para flexibilizar el bloqueo, si esa fuera la voluntad. Eso no ha ocurrido. Diríamos que en el momento actual, inevitablemente, esta es una exposición de síntesis, hay que señalar que estamos, hoy bajo la administración Biden, están en vigor las 243 medidas adoptadas por el presidente Trump, que recrudecieron toda esta política, este corpus del bloqueo, y desmontaron el avance logrado durante la administración del presidente Obama. ¿En qué año? Trump lo viene a aplicar desde que arriba a la Casa Blanca, pero se calcula que sus medidas más tristemente celebras son cuando en mayo del 2019, invoca, pone en vigor el denominado título 3 de la ley Hellbutton, que da la facultad de someter a procesos penales los tribunales estadounidenses, a condenar a cualquier ciudadano de España, o de cualquier lugar que haya comerciado con Cuba, y cuando apenas 8 o 9 días antes de abandonar el despacho bar en la Casa Blanca, el 11 de enero del 2021, puso a Cuba, recolocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Los había colocado inicialmente el presidente Ríos en el 1982, y Obama había tenido la decencia, Cuba no debió estar en un segundo en esa lista, de quitarnos cuando, después del anuncio del 17 de diciembre del 2014, y previo a que en abril del 2015, Cuba asistiera a la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá. Algo que es monstruoso y que en la última etapa ha significado enormes pérdidas para nuestro país, porque incluso entidades con las que se sostenían vínculos económicos y financieros, hoy han cortado esos vínculos a partir de esto, que son palabras mayores, que Estados Unidos diga en el escenario internacional que un país patrocina el terrorismo, es casi como suspender de facto toda transacción, toda operación comercial, si es que ya no eran suficientes todas las medidas anteriores. Entonces, digo esto un poco para ilustrar que han sido más de 60 años de acciones de una política continua que se ha incrementado, no ha habido un solo presidente, ni siquiera Obama, ni siquiera Obama que anunció el restablecimiento de relaciones estuvo al margen de aplicar medidas y sanciones. Obama, por ejemplo, le aplicó una multa al BNP bajo Obama, Paribas, el banco BNP Paribas, francés de más de 14 mil millones de dólares. Y esto es solo, diríamos que la punta del aire, de lo que tantas veces ha ocurrido y que demuestra que el bloqueo no es una extracción, es una política genocida, criminal, condenada por la comunidad internacional, en apenas una hora obtendremos, estoy seguro, una victoria nuevamente apartante, categórica, porque Cuba lleva desde 1992, esta es la trigésimo primera ocasión, de forma ininterrumpida, en que sometemos a debate en el plenario de las Naciones Unidas, el bloqueo como una política criminal. y ha alcanzado votaciones récord, más de 190 estados. Y sin embargo, Estados Unidos continúa haciendo caso omiso de ese clamor de la comunidad internacional. Se ve claramente que es una política que ha ido evolucionando para asfixiar cada vez más y cercar cada vez más a la isla. Tú nos puedes explicar actualmente la situación actual en la que se encuentra Cuba con respecto a este bloqueo. Y tú me estás mencionando un banco francés que sufrió una multa, una sanción por parte de los Estados Unidos. Y esto me suena un poco disonante, o sea, porque me estás hablando de un banco francés, pero de una sanción norteamericana. Esto, explícamelo por favor. Sí, pudiera parecer en un mundo de corturas, serían incongruencias, cosas imposibles de explicar. Pero, reflejan el carácter extraterritorial. No es una cuestión bilateral. No es el eufemismo del embargo entendida como una privación de una entidad, la estadounidense a Cuba. Es todo un sistema, un entramado con acciones, con fuerzas humanas y materiales de todo tipo para perseguir cualquier operación comercial, bancaria, financiera, económica de una entidad, donde quiera que esté, en Cuba. Cosas verdaderamente demenciales. Si un producto tiene el más del 10% en su composición de material estadounidense, ya ese equipamiento no puede llegar al país. Una cosa que hoy es imposible en un mundo donde las cadenas globales están conectadas para la economía, donde Estados Unidos continúa siendo la primera economía a nivel global con independencia al avance de otras naciones, algo que tanto deseamos como China, todas las que están articuladas ahí en los bris, pero Estados Unidos todavía es la nación que tiene el papel preponderante de materia económica. Entonces, contra un pequeño archipiélago, nosotros, 112.000 kilómetros cuadrados, apenas 11,2, 11,3 millones de habitantes, se ha cernido todo este proceso que es cruel y que además, yo ponía el ejemplo del Banco Francés, pero en la época de Obama se montaron a más de 53 entidades de decenas de países. Incluso cuando el propio Obama decía que exhortaba al Congreso a que, diríamos, flexibilizara y desmontara el bloqueo. No se escapó de esa contradicción que demuestra que lo esencial, como decía nuestro nacional José Martí en política, muchas veces es lo que no se ve, no lo más importante, no es lo que está en el ambiente, es lo que está en el subsuelo. Las ideas que uno no puede distinguir porque en el caso de Obama que se hicieron cosas concretas, después, por otro lado, aparecían estas sanciones. Sin embargo, todo eso parece algo de dibujo animado comparado con lo que hemos vivido en los últimos años bajo Trump. Tú nos preguntabas con respecto a la actualidad. Este año, solamente este año, las pérdidas ascienden a casi 5 mil millones de dólares. Todos los economistas, y no estoy hablando solamente de economistas de formación marxista o economistas afiliados, diríamos, a la visión que tenemos. Nosotros, estoy hablando de economistas internacionales de otras escuelas de pensamiento, han llegado a firmar también, bajo bases de cálculo muy rigurosas, que si Cuba no hubiera recibido este año las afectaciones de esos 5 mil millones de dólares, nuestra economía hubiera crecido un 9%. ¿Qué país puede prescindir hoy de lograr tener relaciones diversificadas? Y sin embargo, si hay una central termoeléctrica cubana que tenía negociaciones con una central termoeléctrica de otro país y a lo largo de 30 años la han tenido y ahora no la puede tener porque esa entidad dice que ha sido perseguida por estar Cuba en la lista de países patrocinadores, ¿dónde se revierte? En el incremento de los apagones en nuestro país, por ejemplo, además de las casas de combustible y en las demás penurias que tenemos que atravesar de manera cotidiana. En la vida cotidiana del cubano esto que se... Enormes dificultades. Ha sido una etapa muy, muy compleja. Yo diría que el bloqueo ha sido complejo siempre pero hablo de la perspectiva uno como persona suele preponderar más lo que conoce y también como historiador lo que ha estudiado arte. Pero no tengo dudas, no creo que sea un error asegurar que han sido probablemente de los años más difíciles por lo que hemos tenido que atravesar. Incluso en muchos sentidos más complejos que lo que ocurrió a principios de la década del 90 porque aquí hay un ensañamiento de algo con una legosía descomunal y que es transversal la vida de todos los seres humanos. Nos afecta a todos. No distingue ni entre un agrupamiento ni un sector ni si usted es profesional o no lo es o si trabaja en un emprendimiento o es un funcionario público porque es todo un entramado para acabar y tiene que ver con el transporte con la alimentación ha logrado impactar incluso nuestras grandes conquistas. Hace unos días lo decía también el presidente Díaz-Canel por ejemplo en el último año la mortalidad tiene infantil indicadores que son mucho más negativos que lo que nosotros habíamos tenido durante décadas. Nosotros habíamos logrado una tasa de mortalidad de menos de 5 por cada mil nacidos en el último año ha sido por encima de 7 que eran cifras que Cuba no tenía de hace 30 años pero se ha afectado el programa materno infantil porque no se tiene todos los recursos porque además fuimos capaces de producir 5 candidatos vacunales 3 vacunas las primeras de América Latina y no teníamos las jeringuillas con los cuales poder hacer esas campañas de vacunación nuestro agradecimiento eterno a todos los que en cualquier sitio del planeta particularmente aquí se movilizaron hicieron envíos donaciones para que pudiéramos tener soberanas al Dala todas estas vacunas entonces tiene a fuerte nuestra vida diaria es una espada de Damocles sobre nuestra cotidianidad todo fuera olímpicamente mejor si no hubiera un bloqueo no se sabe dónde estaría nuestro bloqueo un país que tiene 1,4 millones de graduados universitarios un país que tiene infraestructura que tiene equidad que tiene justicia social no se sabe dónde estaría si no bloqueo ¿es el único de nuestros problemas? no ¿tenemos problemas internos? sí hay todavía cosas que perfeccionar en materia económica de organización de formas productivas por supuesto que sí pero no se puede desconocer que el principal problema lo sería para una economía incluso superior imaginémonos en el contexto de un pequeño país subdesarrollado tercermundista que además ha tenido que enfrentar esas penalidades esas sanciones no durante 6 meses ni siquiera en el tiempo de la pandemia sino a lo largo de más de 60 años y en medio de toda esta situación sin embargo aunque han logrado aislar económicamente ¿no? en términos generales con este impacto tan contundente sobre la vida cotidiana de los cubanos y la economía general Cuba no está sola y parte de ese no estar sola somos nosotros los cubanos residentes en el exterior ahora dentro de un par de semanas tendrá lugar en Cuba el encuentro la nación y la migración que no va a ser el primero ¿qué me puedes decir respecto a eso? así mismo Cuba no anda de pedigüeña por el mundo anda de hermana y al salvar se salva decía José Martí en la postrimería del siglo XIX nosotros sentimos el acompañamiento de la solidaridad y de los connacionales no se puede contar el número de cubanos la aplastante mayoría de los cubanos que están hoy diseminados en decenas de naciones ¿qué quieren? tener relaciones fluidas con nuestro país visitar que sus hijos vayan estudien ahora la conferencia de la nación y la migración que como tú bien dices la continuidad el diálogo de 2018 el cabezor comandante jefe a la conferencia del 94 a la del 95 a la del 2004 no tengo la más mínima duda que será otro momento de extraordinaria repercusión que permitirá a muchos reencontrarnos y salir además con esa convicción de que cada día más es parte decisiva de nuestra resistencia nuestra resistencia también unos aportes en todos los planos que hacen los cubanos que hoy de alguna manera son expresión también de la propia obra creada donde quiera que se venga así que un abrazo también Claudia para ti que me he reencontrado contigo y bueno para todos los amigos de la noche que me he reencontrado que me he reencontrado que me he reencontrado de la noche de la noche de la noche de la noche yo no creo en tu farol yo no creo en tu karate ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!